Amigos de Fútbol Connect, a mi lado tengo a Ervin Baca, quien ha sido seleccionado por todos sus compañeros como el capitán. Ervin, ¿cómo estás? Bueno, me encuentro muy bien, ¿no? Estamos muy motivados para el campeonato que se viene en Croacia, que va a ser muy duro, sabemos que va a ser muy duro, pero con la ayuda de Dios y el trabajo en grupo no vamos a poder sacarlo adelante. Es muy importante el talento, la disciplina, pero sin embargo también el compañerismo. Fuiste elegido por todos tus compañeros, ¿cómo te sentís al ser ya el capitán? Bueno, la verdad me siento muy contento, ¿no? Por la ayuda de Dios y de ellos, ¿no? Pude ser capitán y con el esfuerzo de cada uno lo vamos a sacar adelante de este campeonato y vamos a traer el campeonato a Olejo. Esa es la actitud. Y ya adentrándonos también un poco en tu carrera, ¿de dónde venís? ¿Dónde jugaste antes para poder estar hasta aquí? Yo soy de aquí, de Santa Cruz de la Sierra y yo vengo de la Tabuche. De la Tabuche, otro orgullo más para la Tabuche. Sí, otro orgullo más para la Tabuche. Muy bien, ¿qué le prometes a toda tu familia y a todo el pueblo boliviano que en este momento te está viendo? Bueno, a mi familia y a todo el pueblo boliviano, yo le prometo de mi parte como capitán que voy a hacer un gran esfuerzo, así como todos mis compañeros lo vamos a hacer, para que podamos sacar el título adelante. Erwin, vamos a estar seguros, estamos seguros de que van a traer buenos resultados y nosotros acá le vamos a estar mandando toda la buena energía. Muchas gracias. Gracias, gracias.